Tiro libre que va a hacer Matías Cabrera En los primeros 40 segundos de juego Cae el sol de la tarde En la curva de Maloñas donde emite Radio Nacional Va a venir el centro Contra el área, alienta a la gente Es impresionante Es el sordecedor, el grito de los villeros Atrás del arco que está Rocher Le va a pegar Cabrera, va a sacar el centro Contra el área, en el primer minuto Que tiene el partido, le va a pegar Cabrera, va a venir el centro Allá va el envío, bien tirado Contra el segundo palo, devuelve con golpe de cabeza Sacando Nacional, le va a quedar Contra la banda izquierda, está saliendo Fagundes A la tribuna de la palmera, engancha con Baldoña, se va quedando con ella, vuelve a manoebrer Fagundes lo marca, Lucas Rodríguez Perdió la pelota, Cerro, ataca, atención Vino el centro, Balandín, tocó esta Gol 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 de Cerro Gol de Cerro, gol de Cerro Gol de Navilla, gol de Navilla Gol de Cerro, robó La pelota, Lucas Rodríguez Que fue a presionar con el alma Sacó el centro Y entró Nandín que la tocó cuando salió Rocher La pelota se fue metiendo adentro del arco Para la explosión de movida de Navilla Que sacude la tarde de jardines del hipódromo Aparece Dylan Nandín Está ganando Cerro Está ganando Navilla Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo Bueno vaya al mérito de Cerro Definir bien con un Rocher parado como una estaca Pero con un Fagundes que la verdad se agarra la cabeza Fue un desastre lo que hizo Fagundes Una cosa impresionante de mal lo que hizo Fagundes Que ahora sale como loco a recuperar Increíble realmente la salida de Nacional Que tenía que haber sido largo Es real pero creo que hay que ponerle más precisión A cómo defendió en esa primera marca el equipo de Cerro Qué bien que lo fue a buscar El número 7 Lucas Rodríguez Aquel que había sido figura en el trócoli Lo empieza a hacer también aquí en jardines del hipódromo Le robó el balón pero no costaba solamente eso Sino que aparte tenía que habilitar y hacerlo bien Y así lo hizo el 7 para buscar al hombre de la casa A Dilan Nandín Minuto y medio del partido Y el primer golpe es del equipo de Cerro Dilan y el primero Gana Cerro 1-0 Buscando Zavala Se va quedando con ese ataca nacional entre la niebla Va Zavala con balón dominador Le pegó contra el sexto derecho En la tribuna de la palmera para Treza Saca otro centro Va Sigliotti Está en el arga Se quedó con esa peregrina Tiro Gol Gol Peregrina Gol 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 De Nacional Peregrina De Nacional Peregrina De Nacional Peregrina Fue a buscar Giliotti La bajó hacia atrás Y Peregrina De zapatos rosados Remató con enorme jerarquía La puso arriba en el ángulo izquierdo Entre la neblina para poner la claridad Para un Nacional que empujaba Remató con clase La puso en el torrillo Lo empata Nacional Entre la neblina entre la neblina de la tarde Lo trae a remolque de zapato rosado Peregrino Uno a uno el partido Fútbol a cerizombra llegando a todo el país y el mundo Te deje Guti Esos zapatos son mágicos Siempre juega el zapato rosado Amarillito Verdecito Lo que quieras Peregrino Hace gol A Cerro le había hecho el otro gol No le hace a nadie Pero a Cerro sí Es el preferido de él Valva salvar por ahora Salva un punto Nacional Más allá de los desaguisados Del técnico Con la conformación del equipo Nacional Empata Y me parece Que es justo Bueno lo entendía Daniel Para que se vean la niebla Era el color Y para verlo A Peregrino Justamente en el segundo palo Después de una pelota Que parecía entreverada Después de que Gigliotti Daba vueltas Y no entendía Dónde estaba el balón Después de una serie de rebotes Otra vez Peregrino Contra Cerro Otra vez Peregrino Para poner el empate En el partido Era más Nacional Se había ido muy atrás El equipo de Cerro Estaba un tanto cansado Aprovechó el tricolor Que de fútbol Tenía poco Pero de gol Tuvo mucho En esta oportunidad Igual no le encuentro